¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este segundo vídeo que os he prometido. Si alguien se lo está perdiendo, está diciendo que dices mi vuelta, el segundo vídeo, que se vea el que acabo de subir hace un momento en el cual explico porque estoy haciendo únicamente dos vídeos de información, ya que en estos dos vídeos de información vais a tener absolutamente todo lo necesario de esta operación Ember Rise. Mencionar unas cositas antes de empezar que os van a ser de bastante utilidad y que no se van a ver de cara a este tráiler, ¿vale? Van a cambiar la fase de selección de personaje, chicos, cuando tenemos el personaje seleccionado, que se ve ahí el mute, que se ve yo que sé la mira, pues todo eso ha cambiado, ahora se va a ver con un fondo blanco y los operadores se van a ver como más destacados. No sé cómo quedará de cara a los élites, imagino que no quedarán modificados, pero bueno, que lo sepáis. Y luego otra información muy interesante que os va a gustar, creo, esta no es segura, ¿vale? Pero creo que a Jägger le quitan los escudos desplegables, creo, no lo sé todavía, pero lo que sí que os puedo confirmar de momento, puede que en el T se lo cambie, pero esto está confirmado, Docaevi y Glass van a tener granadas frag, ¿vale? Así que, ojo, estas granadas frag yo creo que se las ponen de cara a enfrentarse a Goyo, al defensor, que ahora veremos, porque bueno, va a estar bastante fuerte y necesita algunos counters a base de granadas. Yo creo que por eso van a colocar a estos agentes con granaditas. Una vez dicho eso, vamos a darle caña al vídeo, iremos pausándolo, iremos hablando y vamos allá. Aquí tenemos al atacante, así es como funciona, sencillo, gancho que entra y gancho que le hace entrar por trampillas o bien ventanas. Y luego hemos visto también el escudo que colocan, fijaos, escudo que colocas, disparas y despelotan. Empezamos con Goyo, aquí lo estamos viendo, ¿vale? Armamento reciclado, sí chicos, armamento reciclado. El otro día lo estaba hablando por Twitter y ya os dije que yo ya sabía un poco de antemano todo lo que se nos venía, porque ya lo había visto, yo ya sabía que era reciclado todo, pero no lo veo mal, no lo veo mal, porque al final sí que es verdad que con Warden y con Nock fue un poco... haber reciclado armas, pero esta vez no lo veo tan mal porque al final son armas a las que ya tenemos un poco el recoil pillado y no está del todo mal que vuelvan a repetirlas para no tener que estar aprendiendo varios recoils. Además, entre las armas repetidas vamos a tener la ligera de IQ, que realmente pasa lo mismo que con la SMG de Nock, que es un arma que apenas se usa, con lo cual es como medio nueva, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, ahora hablaremos de las armas. Vamos a ver a Goyo, vaya nombre, me ha puesto a Goyo. Y ahí tenemos los escudos nuevos y, por supuesto, su escudo que viene con tres, tres escudos explosivos. Una pasada, fijaros cómo funcionan, una especie de capitau, pero a la bestia. Y aquí tenemos a Maru, que se la veía, vamos a avanzar un poquito, o sea, pausarlo, perdón. A Maru, que la vemos con la ligera de la IQ y un comuflaje, por cierto, bastante chulo, ¿no? Con la culata esa marrón. A Maru, que yo la veo broken, pero o sea, el defensor está bastante roto. Pero esta, esta está fuera de serie, porque para rusear va a ser una auténtica locura. Fijaros cómo funciona su gancho, siempre lo tenemos que tirar hacia arriba, nunca vamos a poder tirarlo hacia abajo. Entrando por trampillas, entrando por ventanas, una pasada, la pega. Fijaros lo que tarda en sacar el arma, ¿vale? En lo que sacas el arma, te han matado. Va a venir con una escopeta, con la ligera de IQ y con la SMG de Smoke. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a usar con escopeta y con SMG. No la uséis con la ligera, esa ligera tarda mucho en apuntar. Esta tía está diseñada para ruseo, está diseñada para plantar. Pensad en cómo se puede plantar un serast con esta tía, es una pasada. Y la escopeta, lo que te va a permitir es abrir las hatches, con lo cual va a ser un atacante que use escopeta y luego lleve la SMG de Smoke. Todo el mundo a practicar con la SMG, porque de verdad os digo que la vais a usar. Por cierto, por cierto, cositas que os iba a decir. Ahora abriré una pregunta en la comunidad, en la que os voy a preguntar por cazando mitos. Quiero hacer varios cazando mitos con estos dos nuevos agentes cuando salgan en el TS. Así que, al loro, a la comunidad de YouTube, suscribiros para que os salga, ¿vale? Y ahí ya podéis dejar vuestro mito para que yo los vaya seleccionando. Seguramente hagamos varios capítulos, Enrique y yo, que ya sabéis que siempre me ayuda. Así que, al loro. Seguimos viendo los nuevos agentes, chicos. Si es que va, vale, ya va. Se me ha quedado ahí pillado. Bueno, Goyo, de México. Pone que despliega el escudo más rápido de la habitual y fijaros que también puede cortar entradas de Thermite. Y... Vale, explica que no se diferencia de los escudos normales. Fíjate, no hay ninguna diferencia. Entonces tienes que estar un poco al loro si estás atacando. Con maestro se puede abrir. Dice que, cuidado, porque puede explotarlo también los defensores o cualquiera del equipo. O sea, que es una especie de accesorio que puede usar todo el mundo. Eso mola. Cuidado con el Team King, que aquí va a haber mucho Team King. Bueno, aquí va a haber mucho Team King y mucho troll, ahora que lo pienso. Que se va a meter dentro del fuego, ¿eh? Cuidado porque puede ser un personaje muy troller en casuals. Ojito con eso. Vale, dice que Goyo no tiene por qué ser quien accione el escudo. Y estamos viendo cuál es su counter, que es una granada de As o una granada de Zofía. Me imagino. Estamos viendo que lleva la de Mira. Y la escopeta de Kai. Uf, difícil elección. La escopeta de Kai mola mucho, pero es que el arma de Mira también es bastante buena, entre comillas. O sea que... Ojo con Kaka, porque hace combo. Kaka y Goyo pueden ser devastadores. Tatcher no desactiva el escudo. Y Twitch tampoco. Así que, cuidado. Y Q no puede diferenciar qué escudo tiene la bombona y cuál sí. Y de nuevo, granadas. Lo explotan. Por eso los agentes ahora llevan granadas. La As acaba con él. Zofía también. Ahí lo vemos. Vale. Pero, cuidado con Sledge. Porque Sledge se rompe, pero te abrasas. Se queda, de hecho, con 6 de vida. Una auténtica pasada. Ojo con Nomad, que también lo acciona. Eso mola un montón. Eso mola muchísimo. Que si pones una Nomad, lo acciona el defensor. Y ahí vemos que funciona de lujo. La verdad es que para late game es una pasada. Y para evitar que entren. Me encanta. De verdad, me encanta. Después del chafo que fue Warden y Knock. Esto es una pasada. Fíjate cómo campea el Sedax con los escudos. Oh, maldito. Es que da muchísimo juego. Este tío a mí me va a gustar mucho jugarlo. Porque además tiene pinta de que va a ser lento. Por el movimiento que tiene. Y ojo, eh. Que puede molar muchísimo. Y aquí viene Amaru. Que ya veis, fijaros. Tira el gancho. Entra. Y ala, para dentro. A matar o a plantar. Una pasada. Fijaros. Es que Amaru además va súper rápido. Está un poco broken esta tía. Tiene 4 ganchos. ¿Vale? En total, muchos para mi gusto. Y esos 4 ganchos además tienen un poco de cooldown. Pero fíjate cómo se cuela por detrás para matarlos. Imagino que hará mucho ruido. ¿Vale? Que se la escuchará muchísimo. Así que en parte no le funcionará a la perfección el sistema de gancho. Pero ojo, porque si os fijáis lleva flashes. Tiras flashes. Sacas el gancho que tarda bastante sacarlo. Subes. Y sorpresa. Ahí lo tenemos con la escopeta que decíamos que lleva. Fíjate. Mira, ahí se ve dónde puede y dónde no puede. Puede en posiciones de rappel y en ventanas que estén por encima. Fíjaros. Apúntala de abajo. No puede. Apúntala de arriba. Sí que puede. O a la que está a la misma altura. Vaya. Dentro del edificio solo puedes usar las claraboyas. Y creo que ventanas ya abiertas, dice. Y ojo porque Castle es su counter. Castle de nuevo vuelve a coger un poquito de... Un poco de... De... Me saldrá, ¿no? De protagonismo. Porque Castle sí que... O sea, que es una gente que siempre se pide un buff de él. Yo creo que está bastante bien. Pero esto viene guay porque es un counter perfecto. Dice que es muy ruidoso. Así que si droneas bien antes de entrar, te va a beneficiar. O sea, que los russeos quizás no salgan tan bien. Pero bueno, en plan haciéndolo con una pareja que haga ruido a la vez que tú entras puede ser muy duro. Cuidado con Frost y Capcom, obviamente. Frost vuelve a coger un poquito de fuerza. Que está fuera de meta completamente. Y dice que, bueno, que como lo combines con Finca, con Doca o con Jim... Guay con Doca, chaval. Qué salvajada. Puede ser brutal, ¿eh? Unas sinergias increíbles. Muy divertidas de jugar. Yo creo que se va a usar bastante además en competitivos. Esta tía puede dar mucho por saco para movimiento rápido. Y bueno, nos enseñan también un poquito el mapa de canal. Fijaros, por encima lo hemos estado viendo con los agentes. Mapa que han dividido de nuevo en dos edificios. Lo han cambiado muy poco. Han hecho igual que con Café. No han hecho como con Base de Hereford, que lo cambiaron a la bestia. Han hecho como con Café de Optoyeski, que lo han cambiado muy poquito. Y si os sois sinceros, la gente dirá, joder, tal, pero es que un mapa nuevo... Si os sois sinceros, yo estoy contento así. Creo que Canary era un mapa que... Bueno, a mí por lo menos me gustaba mucho. Lo único que necesitaba era una conexión más. Quizás alguna modificación. Pero a mí personalmente, cuanto menos lo hayan tocado, mejor. Porque es un mapa que me encanta. Como era. Así que, por mí, genial. No me gusta el aspecto que le han dado. Así, un poco futurista. Preferiría el viejo. Pero oye, habrá que acostumbrarse. Ahí está el puente extra. Que es este. Que ya veis que es sencillo. Con alguna que otra ventana. Ah, y dice que ahora se puede hacer más runouts por la parte superior. Porque está más conectada. Tiene más escaleras para tener más rotación. Esta zona, de verdad, es que no tengo ni idea de cuál es. La habría que mirar. Parece bastante nueva. Esta es la zona de barcas. Que la han también modificado. Pero mantiene un poco la estructura. Y, ojo. Que si entra por ventana de alguien, lo matas. Me pasa. Y lo de siempre. Salen para la gente que tiene Season Pass. Y a los 7 días, sale para el resto. No sé qué opinaréis, chicos. Por favor, dejadlo en los comentarios. También dejadme los mitos en la comunidad. Tengo muchas ganas. Esta semana que viene, traeos todo. Lo que venga a ser los mitos. Tips. Porque ya tengo tips anotados. De cómo mejorar con estos agentes. Spots. Estrategias. Gameplays. De todo. Os voy a traer absolutamente de todo. Así que suscribíos. Estarga el loro. Y si no habéis visto la primera parte de este vídeo. Por así decirlo. Por llamarlo primera parte. Id a verla. Que lo he subido hace nada. Y lo he dicho. Espero que paséis una buena tarde, noche o lo que proceda. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Chao, chao.